Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el vídeo de hoy voy a mostrar cómo leer un fichero línea a línea desde Bash. En la descripción del vídeo dejo el enlace a la entrada de mi blog que habla sobre este tema. Para leer un fichero línea a línea desde Bash podemos usar uno de los tres métodos que se muestra acá en pantalla. Hoy le voy a usar, voy a mostrar el método 1 y el método 3 debido a que el método 1 y 2 son muy similares. Para ello lo primero que vamos a hacer es crear un ficherito con este contenido. Digamos que queremos enviar un correo o que tenemos una lista de correo en un fichero txt y deseamos enviar un correo a todas estas direcciones de correo. Por lo tanto vamos a primero a crear un ficherito que se llame emails y ahora vamos a poner en el mismo el siguiente contenido. Y ahora simplemente para leer el contenido del fichero línea a línea lo hacemos de las siguientes maneras y listo. Es muy sencillo. Ahora digamos que además de la dirección de correo electrónico tenemos el nombre de la persona a la cual le vamos a enviar el correo electrónico separado por una barra vertical como es el caso de este formato. En este caso si deseamos obtener el nombre de la persona por separado del correo electrónico pues debemos de usar AWK porque AWK nos permite trabajar con ficheros que tengan un separador. Por defecto el separador de AWK es espacio. Por lo tanto nosotros le decimos como es la barra vertical le decimos que aquí el separador es barra vertical y simplemente vamos a decirle que imprima el campo número uno y veremos nos está imprimiendo solo el nombre ahora queremos imprimir en un formato de correo electrónico podemos decirle que imprimimos el campo número dos cerramos entre comillas y listo. Lo tenemos en un formato de correo electrónico muy sencillo si usted quisiera guardar en aocad esto en una variable lo pudiera hacer de la siguiente manera y luego más adelante puede imprimir el nombre de la variable es lo mismo por ejemplo como pueden observar es muy sencillo leer un fichero a línea a línea desde BAS bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el vídeo y nos vemos próximamente con la próxima y y y y y y y